Bien amigos, estamos con Jimmy Paredes, uno de los veteranos del equipo de los Fluminos del Escogido. Jimmy, muchísimas gracias por tu tiempo y cuéntanos, ¿cómo están en estos momentos los ánimos del equipo? Porque lamentablemente el escogido está pasando por un mal momento. Sí, sí, los ánimos están con el mismo deseo de siempre, que es de mejorar, de ganar los juegos. Claro está, siempre venimos positivos. Tú sabes que estamos jugando agresivos, estamos fallando algunas cosas, pero la agresividad no la vamos a bajar. Lo que vamos a seguir trata de salir de esta mala racha. Yo como digo, yo siempre lo voy a decir, empieza hoy, pero siempre estamos positivos. Tienen que llegar los momentos buenos, el año entero no vamos a durar así. Ya yo estoy también esperando esos momentos que ya vendrán y los vamos a disfrutar bien. Por ahí me dijeron que hoy el ex capitán, porque tú eres el capitán, el ex capitán Wilkin Castillo, pues hizo un mini con ustedes y de alguna manera pues le inyectó cosas positivas, sobre todo para prepararse para el partido de hoy. Sí, estábamos ahí, estábamos comentando temprano él y él y Wilkin y yo, y después él se dirigió al grupo. Y claro, estábamos hablando de la positividad que tenemos que tener para salir de esto, que es lo que te acabo de decir, sabes, que es simplemente corregir algunas pequeñas cosas que son del juego. Pero, sabes, si nosotros ponemos atención a eso y nos ponemos a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, lo vamos a mejorar. El equipo ha sufrido varios cambios significativos, cambios de manager y también de coach de bateo, pero aún las cosas siguen mal. ¿Qué ha estado específicamente en la ofensiva, que todavía esos bates no se ven en esos momentos oportunos que ustedes se lo necesitan? Sí, sí, como te digo, son momentos que uno no haya ni cómo implicarlos porque ya son, ya es consistentemente, pero esto no lo podemos controlar. Por ejemplo, sabes, eso, no tenemos control de eso, pero sí, lo que nosotros podemos hacer es volver y salir a jugar pelota, sabes, lo único que nosotros podemos controlar es eso, que es salir al terreno, hacer lo mejor de nosotros y controlar que nosotros podemos controlar, que trata de coger buenos turnos, seleccionar mejores picheos y hacer mejores contactos. ¿Qué cambios significativos tú has notado, sobre todo que ya tienes tiempo con el escogido, de los últimos años a esta temporada? No, es como transcurso todos los años, el baseball va adquiriendo esta etapa, tú sabes, y a veces son como épocas diferentes, sabes, son más, más, ellos hay como más avances, como todo en el mundo, sabes, lo único que no cambia es que es la misma pelota que va a bajón. Más competencia. Sí, sabes, tú sabes, eso son muchas cosas, pero es cuestión de hacer los ajustes, sí, eso no importa que vaya cambiado o cómo estén las cosas, es tratar de ajustarte y adaptarte a la situación y buscar la forma de salir de ella. Por ahí ya se integraron a las prácticas Fran Mil Reyes y también Otto López, quizás dándole un poquito más de profundidad al equipo y tratando de buscar una manera de que esa ofensiva arranque. Sí, 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 esos son bienvenidos, son muchachos que pertenecen a nosotros y son muchachos que tienen tremendo potencial, sabes, que esperamos que vengan saludables, que es lo importante, y que estén ready para juego, para que salgan a dar 100 también, como estamos aquí toditos dando el 100. Bueno, Jimmy, un mensaje para todas las fanaticadas del escogido, porque están ansiosos de que lleguen las victorias. Sí, lo que yo puedo decirle a las fanaticadas es que así como están ellos también yo me encuentro un poco, sabes, que quiero ver ya el cambio, como te dije temprano, que nosotros no vamos a durar el año entero así, sabes, vendrá el momento bueno de nosotros, y cuando viene a ver será el momento que no vamos a parar, que vamos a seguir hasta el final, nadie sabe que es lo que Dios nos tiene preparado a nosotros. Bueno, Jimmy, muchísimas gracias y desearte suerte para el partido de hoy. Gracias, gracias a ustedes.